Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo el trailer de FNAF VR Help Wanted, el DLC de Halloween que se llamará Curse of Dreadbear, que es un nuevo animatrónico basado en Fredbear, pero llamado Dreadbear. Es un DLC que creo que será gratuito para los que ya tengan FNAF VR, entre los que no me encuentro, ya saben que no me lo compré, no tengo los cascos de realidad virtual y ni siquiera pude jugarlo aquí en el canal, pero sí que les traje toda la información sobre trailers y demás y siempre me gusta tenerlos informados de todo lo que tiene que ver con FNAF. Sé que les gusta y este trailer puede estar interesante, es una actualización para Halloween seguramente, bueno, tiene toda la ambientación de Halloween, así que sí, siempre Scott Cawthon solía sacar actualizaciones de Halloween para algunos de sus juegos, como por ejemplo hizo en el FNAF 4 cuando sacó la versión de Halloween, que los animatrónicos eran los Jacko, Jacko Bonnie, Jacko Freddy, y todo eso. Y para este juego, saben que Scott Cawthon no está trabajando en este juego directamente. Este juego lo hizo Steelworld Studios, que es otra empresa que está especializada en hacer juegos de realidad virtual y demás, y al parecer lo hizo bien, yo todavía no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero los comentarios en general fueron positivos, aunque debo decir que en mi opinión, no sé si estarán de acuerdo conmigo, suscitó mucho menos interés que juegos de FNAF anteriores. No sé si es porque mucha menos gente tiene el FNAF, o sea, tiene los cascos de realidad virtual, o si en realidad la saga está muriendo y la gente está saturada de tantos FNAF y pasa. Una de las cosas que a mí me echó para atrás, o me hizo perder el interés en el FNAF, fue que no fuera canónico y que no fuera un nuevo juego de FNAF en la historia, sino que fue como una recopilación de situaciones, de niveles y de animatrónicos de anteriores juegos, aunque por supuesto sé que hay easter eggs, hay algún animatrónico por ahí oculto, vale, sí lo sé, pero canónicamente, y lo que se anunció cuando salió el juego, es que el juego no iba a ser un FNAF 8. No habría nuevas historias, nuevos animatrónicos y nuevas cosas que contar, entonces eso a mí me echó para atrás. Venga, no me enrollo más, vamos a ver el tráiler, como siempre, lo voy a ver sin decir nada, luego lo vamos a analizar paso por paso y luego también vamos a hacer un comentario final, venga, vamos a empezar. La maldición de Dreadbear. Five Nights at Freddy's VR, Help Wanted. Vale gente, esto fue todo, no hay fecha de salida, aunque podemos suponer que va a ser el día de Halloween, unos días antes quizás, más o menos, la ambientación es obviamente Halloweenesca, y hay algo que me llamó la atención por aquí, vamos a acercarnos y quiero que me digan algo, a ver, miren, esta calabaza es chica, es chica, es como el cráneo de chica en forma de calabaza, pero ¿quién carajo es este? Es como un boogeyman, a lo mejor no tiene ningún sentido realmente, o no pretende ser más de lo que es una calabaza aterradora, pero si este es chica, ¿quién es este? Y no es el único animatrónico en forma de calabaza, miren este, para mí es Foxy, no sé si están de acuerdo conmigo, luego se ve un cementerio, a ver qué más hay por aquí, televisiones o pantallas, pantallas, de repente aquí, sale la mano, cuidado, vamos a analizar frame por frame porque puede haber, quién sabe si alguna parte oculta por ahí, sobre todo cuando se ven los rayos, vale, la mano es la de Dreadbear, el nuevo animatrónico este aterrador, tiene las mismas uñas que los animatrónicos Nightmare, recuerdan que tenía unas uñas como de tornillos así, y puntiagudas, y aquí tiene la mano cosida, como si fuera un zombie o algo así, la ambientación, pues eso, de las arañas por detrás, cosas verdes, truenos, rayos, y ahí vemos a Dreadbear, también se me recuerda a... a... tío, lo diré, el juego este de Overwatch, tío, se me va a la mente, Overwatch también suele tener eventos de Halloween, y en uno de ellos salían algunos monstruos así, muy grandes, algunos de los personajes mirándote como un robot gigante, me recuerda a eso, vamos a observar un poco el escenario, nuevamente vemos calabazas, aquí vemos sus garras, y el título es como uno de esos títulos homenajes, o pienso yo que es algo así como pelis de terror de los 80, en plan, la maldición de Dreadbear, y todo así con tonos verdes, creo que puede estar interesante, no sé yo si dará miedo o no, no parece, por supuesto, canónico, lo que sí parece es que esa especie de Fredbear gigante... Va a ser un enemigo dentro del juego, supongo, no sé muy bien cómo serán las mecánicas ni nada, porque no se ve una casa, si el escenario es en el cementerio, ¿cómo puede ser el gameplay? Es difícil adivinarlo viendo solo este tráiler, pero vamos, si pensamos en cómo fue FNAF VR, que era estático en una silla, mirando a unas pantallas de ordenador y accionando palancas y demás, algo así debería haber en el cementerio, no va a ser como un Overwatch, no va a ser como cualquier otro juego en el que tú avanzas, si es con realidad virtual, en teoría, pienso que, bueno, y siendo Five Nights at Freddy's, pienso que no se va a avanzar dentro del mapa, a no ser que sea como una especie de shooter on rails, que sería una paranoia, o que de verdad caminara el personaje, cosa que no se ha visto en otros Five Nights at Freddy's y tampoco en el FNAF VR. Entonces, puede que haya como unas puertas, puertas y cosas así, como si fuéramos un guardia de seguridad, pero súper surrealista, puede ser, puede que sea como una especie de pesadilla, un escenario como los que ya se han visto, pero dentro de un cementerio, no sé, una especie de guiño, de broma a los fans, no creo que haya que tomárselo muy en serio, ni que vaya a ser muy realista, así que probablemente esa es una opción, que el gameplay sea estático y que tengamos que accionar cosas dentro de un cementerio o de un bosque. Esto que vemos aquí es un bosque con un hacha, cabezas de Halloween, o sea, de calabaza. Otra opción sería que simplemente fuera a repetir los mismos escenarios que ya hay, pero con calabazas de Halloween, nuevos sustos, algún que otro, a lo mejor el enemigo es el animatrónico Dreadbear, pero me extrañaría. Ya que hicieron todo esto para el tráiler, me extraña que en el tráiler te muestren un escenario nuevo de un cementerio y de un bosque y que luego en el juego no te lo incluyen. Tengo curiosidad por ver si... si van a cobrar por este DLC, yo creo que no. Sería feo que cobren por un DLC que es simplemente de broma o de risa, ¿no? Además no se ve muy serio ni tampoco con mucha consistencia, como para pagar por él no lo veo, así que seguramente sea una actualización gratuita. O sea, no hay más información, no han dicho fecha, no han dicho si es gratis o no, no han dicho nada. Por lo pronto esto es lo que tenemos, gente, y quería traérselos por aquí. Quiero que me pongan en los comentarios qué les pareció, si les gustó el tráiler, si tienen interés por verlo. También me gustaría saber qué les pareció FNAF VR y que me comenten si a ustedes les causó interés o no. Yo, concretamente, ni he visto muchos vídeos, ni me he informado mucho, como que también me saturé ya de tanto rollo de FNAF quizá. No lo sé, y además saber que Scott no lo hizo, a mí me echa mucho para atrás. Me parece como el FNAF AR de móviles, sí, un jueguito más, pero si no lo hace Scott, si no es oficial, digamos, no es canónico en la serie, a mí me echa un poco para atrás. Eso sí, la experiencia de tener los cascos de realidad virtual y pasar miedo tiene que ser alucinante. Eso sí, lo reconozco que me gustaría probar. Ahora, ¿me compensa pagar 300 euros por vivir esa experiencia? No, ya lo expliqué en mi vídeo de por qué no iba a jugar a FNAF VR y creo que me entendieron. Creo que es lógico, puedes comprar un Xbox One S por ese dinero, puedes comprar, y te sobra, puedes comprar una Switch, puedes comprar una consola entera para disfrutar de un montón de juegos y con el casco, digamos, que solo es un periférico al final y te permite jugar solo a los juegos de Play. Es que esa es otra duda que yo tengo. Esto es un poco off topic respecto al vídeo, ¿vale? Pero me gustaría comentarlo con ustedes. Si solo hubiera un casco para todas las plataformas, me lo pensaría. Pero hay un casco para PlayStation, está el Oculus Rift, está el HTC Vive. Y, por ejemplo, cada periférico tiene sus propios exclusivos. Hay juegos que solo sirven para HTC, juegos que solo sirven para Oculus, otros que se comparten. Y luego está PlayStation a su lado, por su lado, con su casco, que es un poco más barato, y que solo sirve para juegos de Play 4. No puedes como conectarlo al PC, encima hay un montón de cables, no sé. Todavía esta tecnología de VR está un poco por ver qué es lo que pasa, pero el trailer pinta bien y sí me gustaría ver qué pasa con esto, ¿no? A ver si puedo traerle una reacción a un gameplay o algo, ya que yo no puedo jugarlo, pues quizás podría traerles el gameplay o algo así. Y si no, por lo menos les traje el trailer y les informé un poco sobre lo que está pasando y lo que va a pasar con el FNAF VR. Por cierto, esto quizás debió haberlo dicho al principio del vídeo porque a estas alturas mucha gente se habrá ido. El FNAF AR se supone el de móviles, se supone que va a salir en Halloween. Entonces, ¿van a haber dos nuevos juegos de Five Nights at Freddy's en Halloween? Sería pisarse un poco los lanzamientos, ¿no? Entiendo que esto es un DLC y lo otro es un juego para móviles y que tienen targets distintos, pero casi seguro que el FNAF AR dijeron que salió en octubre. Ya estamos bastante avanzados en octubre y no ha salido. Dentro de unas semanas es Halloween. Como que van a salir a la vez. No sé si en el mismo día, pienso que no, pero en el mismo mes sí y en las mismas semanas creo que también. Así que ya iremos viendo qué pasa con esto. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo les haya gustado. Y hasta la próxima.